La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata Kamala Harris aventaja por cinco puntos en intención de voto nacional a su rival republicano, el expresidente Donald Trump. Según una encuesta realizada tras el debate televisado del pasado martes, el sondeo elaborado por la empresa Ipsos para la agencia Reuters arroja una intención de voto para la aspirante demócrata de 47% frente al 42% del republicano, con un margen de error de tres puntos porcentuales. La diferencia entre ambos aumentó un punto, hasta los cinco puntos respecto a la última encuesta de Ipsos que se hizo a finales de agosto. El nuevo sondeo, que tuvo una muestra de 1.690 personas, se llevó a cabo entre los días 11 y 12 de septiembre, después del debate del 10 de septiembre que enfrentó a Harris y a Trump en Filadelfia, Pensilvania. En ese cara a cara emitido por la cadena ABC, la demócrata se mostró sosegada y presidencialmente frente a un republicano irritado y a la defensiva, que fue corregido varias veces por los moderadores para desmentir algunas de sus noticias falsas. El 52% de los encuestados por Ipsos considera que Harris ganó el debate, mientras que solo 21% cree que Trump tuvo un mejor desempeño. La campaña demócrata ha pedido celebrar otro cara a cara antes de las presidenciales del 5 de noviembre, pero Trump descartó el jueves volver a debatir con su oponente.